La ignorancia es el agente de la tiranía y el soldado estúpido, el opresor de la patria y una máquina que solo se mueve por la voz de su artífice. Dime. ¿Tú vas a hacer esta guerra conmigo? Basta el ataque. Basta la guerra. En esta hora de dolor. Bien sé que la viva voz gana más fácilmente las voluntades que la palabra escrita y que, asimismo, el progreso de todo movimiento trascendental en el mundo se ha debido, generalmente, más a grandes oradores que a grandes escritores. Yo soy el último orador. Habla. Yo soy el último orador. Habla. Yo soy el último orador. No me siento orgulloso de eso. Habla. No, ustedes son unos esbirros de los castros y tienen que cumplir. Magnífica actitud en dar ese paso. Ustedes son unos esbirros de los castros y tienen que cumplir. Pero lo que más disfrutaba es cuando me decían. Ya está bueno. A partir de ahora es de él. Magnífica actitud en dar ese paso. Ya está bueno. A partir de ahora es de él. Con él, que sea. ¿Para qué? Para que aprendan. Tienes que cumplir. Ustedes son unos esbirros. Y ustedes fueron a Cuba a ser alto de repudio. Ustedes son de los castros. Correcto. Y aquí tienen que cumplir. Yo estoy arriba y tú vas abajo. ¿Eso es correcto? No, yo lo que estoy es. Yo lo que estoy es denunciando. Mira, yo lo que estoy es denunciando. Los atrocidades que ustedes hacen. Magnífica actitud Él va a dar ese paso ¿Oíste? A mí no me interesa, yo no, mira, yo nací en este mundo Descarso Yo sigo diciendo a Cuba ¿Y qué es el miedo que tú tienes? ¿Cuál es el miedo? ¿Y cuál es el miedo que tú tienes? ¿Cuál es el miedo que tú tienes? ¿Cuál es el ¿Cuál es el ¿Cuál es el Dale la vuelta a la tortilla? ¿Cuál es el miedo que tú tienes? ¿Que no tienes miedo? ¿Cuál es el miedo que tú tienes? ¿Que tú no tienes miedo? Tú lo que tienes miedo es que te deporten para Cuba Eso es lo que tú tienes Porque di Di aquí frente a la cámara lo que son ustedes Ustedes son unos esbirros de los Castro Ustedes son unos esbirros de los Castro Magnífica actitud Él va a dar ese paso Dí lo que tú eres Correcto Correcto Ustedes son unos esbirros de los Castro Ustedes son unos esbirros de los Castro Dí lo que tú eres Ustedes son unos esbirros de los Castro Ustedes son unos esbirros de los Castro Y radical, sí Correcto Eso es correcto Radical ¿Y qué? Magnífica actitud Él va a dar ese paso También En la misma payasada En la misma gracia En la misma ridiculez 100% capitalista 100% capitalista Correcto Eso es correcto 100% capitalista Magnífica actitud Él va a dar ese paso Dí lo más alto Dí lo más alto Dí, dí lo más alto Dí, dí va Dí lo, dí lo Dí lo Tú lo que tienes miedo Mira, tú lo que tienes miedo Tú lo que tienes Tú eres Bueno Ahí se los dejo De tarea Dí lo Pero dí lo Pero dí lo Tú eres Dí lo Dí lo Pero tú eres Dí lo que tú eres Tú lo que eres Una esbirra Una esbirra De Fidel Y de los Castro Magnífica actitud Él va a dar ese paso Eso es lo que tú eres Una esbirra Y vamos a hacer Todo lo posible Para que te deportes Y esbirra Magnífica actitud Él va a dar ese paso Tú lo que eres Eso es una esbirra Y por qué me llamas ¿Cuál es el miedo tuyo? ¿Por qué? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me llamas? ¿Cuál es tu miedo? Yo a ti nunca te llamo Yo a ti nunca te llamo Y eso es lo que tú eres Ay, yo no tengo tiempo Para hablar contigo Ya yo quería que tú hablara Ya lo distes Ya lo distes Ya lo distes Ya lo distes Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos La ignorancia Es el agente de la tiranía Y el soldado estúpido El opresor de la patria Y una máquina Que solo se mueve Por la voz De su artífice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!